Hola, soy Aníbal Páez, egresado de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Muchos se preguntarán, ¿al entrar a la carrera se acabaron las noches de sueño? ¿Se acabó la vida social? ¿Solo ir a estudiar a la universidad? La respuesta es no. En esta carrera, como en todas las otras que ofrece nuestra universidad, se pueden realizar todas las actividades cotidianas que realizabas normalmente, como jugar a la pelota, hacer deporte, salir a carretear, juntarse con amigos, viajar, estar con la familia, etc. Solo necesitas una buena programación y podrás hacer todo lo que te gusta, además de estudiar Derecho. Nuestra universidad, como nuestra carrera en sí, fomenta el desarrollo de aquellas actividades a través de la realización de la Semana Escuela, Semana Mechona, campeonatos organizados por nuestro centro de estudiantes, talleres de varias materias, etc. Así que no te preocupes, en el Derecho UAH no solamente te formarán como buen abogado, sino también como una buena persona y podrás pasarla muy bien. Mucho éxito y suerte en este proceso de admisión. Un saludo.